Música Querido hermano Silver, desde la gruta de Lourdes, te envío este vídeo. Aquí es lugar sagrado de oración. Aquí fue donde apareció la Virgen de Lourdes, a la niña Bernadette, a Pastor Pina. Te enseño de dónde está, donde se dice que apareció la Virgen. Está aquí, en esta gruta, aquí la gente orando, allá arriba, ¿no ves? Pues allá arriba apareció la Virgen, se le apareció a las niñas. Aquí hay mucha fe, mucha devoción, esto está en Francia. Aquí tenemos a Rosy, que está haciendo un vídeo. Me tiene pillado, yo la pillo, allá es la ofrenda de velas. Cuando pides un rezo, pides algo, cuando pides un rezo, pides algo, pues ponen la vela con el deseo que hago la petición religiosa que le ha avisado a la Virgen de Lourdes, que se llama la Inmaculada Concepción. Porque la Virgen de Lourdes, Lourdes es el nombre del pueblo, ella es la Inmaculada Concepción. Y aquí vemos a todos los que hay esta noche, hay un rosario muy bonito. Es un desfile que es un rosario con antorchas, se llama el desfile de las antorchas. Aquí está la basílica, construida encima de la gruta de tres plantas. Primero una capilla, luego una iglesia y luego una basílica. Para mi querido hermano Silber Juan, desde España, bueno, desde Francia, para México. Un abrazo campeón, te quiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.